Un sentimiento de pesar que seguramente embarga a todo el pueblo cruceño, a la familia Fortaleza y Resignación. Creo que el pueblo cruceño ha perdido un valor muy importante en lo profesional, en lo cívico, pero sobre todo en el compromiso, en el compromiso por sostener nuestra cultura, nuestra historia, nuestra forma de vida y defender nuestra justicia y nuestra democracia. Se declara duelo departamental. Gracias.